¡Suscríbete al canal! Aquí más o menos te cuenta la historia de por qué los cazabichos tienen fantasmas y demás. Así es que esto simplemente lo tenéis que hacer. Vamos a hacerlo, si no recuerdo mal. Era por aquí. Solo una puerta puede alcanzar la pesadilla. Ahí arriba estaba el Darkrai, que supuestamente es lo que teníamos que hacer para llegar. Y creo que esto era simplemente coger la que teníamos enfrente siempre. Ir siempre a la de enfrente y con eso llegaba así. Me imagino que es el camino largo, pero se llegaba. A ver... Vale... Vale... Quiero que la de enfrente... Voy a coger siempre la de enfrente, a ver qué pasa. Ah, me deja. Gringa... Si hubiera salido sin, ni lo capturaba. Vale... Aquí... Vale, no podía pasar. Vale... ¡Oh, qué bonito es! Este es su puñal, tío. Le están cayendo las hojas. Vale... Vale... Mira, ¿veis? Y llegabas. Y si acordáis, aquí estaba Darkrai. Que hemos luchado con él y lo hemos capturado. Así que ya está, conseguido. Bien. Vámonos. Esto creo que lo capturaba... Y ahora me imagino que lo que habrá que hacer es... Ir a hablar con el abuelo. Así que hay que salir del bosque. Pero no recuerdo bien por dónde se sale del bosque. Voy a seguir el camino a ver dónde nos lleva. Aquí es el por abajo. A ver... Aquí... Aquí... Por aquí... ¡Ah! Me pillaron. No estoy. Venga, cada vez que pise la hierba va a salir uno. No fastidia. Vale... Cuando estoy a punto de salir de la hierba, tío, no se aparece. Vale... Lo hemos hecho bastante rápido. Uy, no he salido nada. Vale, sí. Por aquí fue por donde yo vine. Ahí está. Vale, y esto estaba al final del todo. Pero si no recuerdo mal. Creo que era por aquí. Creo que vine por aquí. Creo. No estoy seguro, pero creo que sí. A ver... Vale, sí, aquí está. Pueblo Platino. Aquí estaba antes el abuelo. Pero ahora no está. Hola. Tengo una sobrina que sonía justa. Es una excelente cocinera. Así vas. Dale esto de mi parte. Carta de flores. Vale, esta era la que estaba en... No sé si os acordáis. Aquella que nos decía al principio que no le caíamos bien o algo. Eso no confiaba en nosotros. Y aquí, entonces, allí está llevársela. Esta es la de la bonguera, ¿no? Sí. No, 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 no. Vámonos. ¿Dónde se ha metido el abuelo? A ver, abuelo. Me has ayudado al nieto. Esta me dice lo del cine. Espero que nos ha cogido. ¿Ese es el abuelo? No lo sé. Bienvenida al pueblo Platinor. Es el abuelo porque no me dice nada. Muchos jóvenes. Vale. Vamos a ver por qué se sale. ¿A dónde se salió? A la cueva de Candor. Vale. Pues, no sé. ¿Aquí tú eres el abuelo? Dice, bandidos. ¿Dónde nos dice si está el abuelo, tío? No tengo ni idea de dónde se ha metido el abuelo. ¿Dónde está la del bubis? ¿Dónde se ha metido el abuelo? Gracias. Ahí está la carta que trajimos. Vale. Pues, no está el abuelo. Ya está. Vale. Entonces, a ver. Os dije que me quedaba una mazmorra. Pero, hablando con el creador, no me queda una. Me quedan dos mazmorras. Son cinco mazmorras las que hay en la beta 1. Así que, una de ellas sé dónde está. Más o menos para llegar. Pero la otra tendré que buscarla porque realmente yo creí que había cuatro. Y solo busqué cuatro mazmorras. Vale. Lo suyo es a través del bosque Trevenath. Así que, vamos a ir por allí. Vámonos al bosque Trevenath para llegar cuanto antes. Ya que no encuentro un sitio para hacer vuelo. Por aquí. Por aquí. No, esto era por aquí. Vale. Aquí y aquí. Y el bosque Trevenath. Vale. Y ahora lo que quiero salir es por abajo. Ahora yo encuentro la salida por abajo. Y... Vale. Creo que esta era la salida. Vale. Bien. Perfecto. Y... Entonces rompemos estas rocas. Estamos ya en el sitio donde queremos estar. Estamos en lo de los árboles, ¿no? Sí, aquí está. Barranco, árbol. Vale. Aquí justamente. Tengo que ir a la playa de abajo. Así que hay que buscar cómo bajar por ahí. ¿No? Hay unas escaleras aquí. ¿Eh? Y yo tengo que ir abajo. Vale. Aquí es. Pam, 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 pam. Hola. Ahora déjame solo. Necesito concentración. Vale. Aquí ya había estado. Ya he luchado con eso y todo. Entramos. Vale. Pokémon salvaje. Guaba. Vale. Urimos. Azuba. Venga, 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 venga. Casi. Furret. ¿Por qué? Vale. Esta hueva creo que era. Venga ya, hombre. Déjame. Ahí está. Esa era. Vale. La encontramos. Estas huevas surgieron de refugios cuando la catástrofe lleva años sin usarse y los Pokémon se adueñaron del lugar. Quizás queden cosas de valor ahí abajo. Lo malo es que hay zonas inundadas y no se puede llegar sin surf. Dentro hay un interruptor de luz. No sé si funcionará. Vale. Dentro hay un interruptor de luz. Vale. Hay que hacer surf para pasar. Vale. A ver. Supuestamente nos obliga a guardar porque recordemos que dentro ya no se puede guardar. Así que ya está. Vale. Bueno. Hemos entrado. A ver. Vale. Esa es una patarata. Vale. Eh... Espérate, espérate, espérate. Sí. Vamos a ir con Sakura. A ver. Porque para lo dicho mejor Sakura. Metemos rueda a fuego. Aguantado. Pilis. Nada. Ahora un Asquash. Y ya está. Arbot fuera. Perfecto. Vale. Hay otro. Intimidación. Entonces a lo mejor no viene mejor Asquash solo. Se quema. Perfecto. Vale. Se ha quemado. Asquash. Ahí está. El Roskale. Otro Asquash y ya está. Arbot fuera. Perfecto. Vale. Se ha quemado. Vale. Otro más. Y creo que casi me escapo, pero no. Vale. Intimidación. Asquash. Bombafango. Cuidado. No he esperado yo un bombafango. Asquash. Vale. Niebla. Perfecto. Eso me permite irme curando. Así que perfecto. Asquash. Vale. Está. Arbot fuera. Vale. Vale. Por aquí nada. Por aquí nada. Por aquí nada. Hay nada. Vale. Que no jueva. Ese es el interruptor, tíos. Espera. Porque ese es el interruptor. Vale. Rueda fuego. Bien. Yula. Rueda fuego. Y Arbot fuera. Vamos. Entonces. Y le doy a este. Parece que está conectado a una red celestia. Lo toca así. Y se enciende. Genial. Vale. Esas son las trampas. Y para pasar por ahí. Uf. A ver. Venga. Vamos por aquí. Voy a ver qué hay por este lado primero. Mierda. Necesito. La trampa. Atravesar la trampa para llegar a ese lado. Marvy Jr. Así envenenar. Cuidado. Y esto solo era para hierro. No fastidies. Con rabia. Vale. Por ahí no puedo. Por aquí. Y encima voy a envenenar otra vez. Porque tengo que pisar. Berendita. Y resulta que era por aquí. Y resulta que tengo que pisar otra trampa para poder pasar. Ah no. Mira. Puedo hacerlo desde aquí. Y no piso la trampa. Así que genial. Vale. Rada fuego. Dios con el bomba fango tío. Eh. Ascuas. Y ya está. Arbok fuera. Vale. Así que pasa por ahí. Nada. Hola. Intimidación. Sí. Tiene intimidación. Así que ascuas. Vale. Bilis. Ascuas. Bilis. Ascuas. Genial. Arbok debilitado. Vale. Y por aquí. Y por aquí. Para pasar por ahí. Tengo que pisar una trampa. No. No hace falta pisar trampa. No hay que pisar trampa porque puedo pasar por aquí. Y para adentro. Uh. Qué gente hay aquí, ¿no? Vale. Y una cueva ahí. Y otra cueva aquí. Esta cueva casi tiene que cruzar con dos. A ver esta. Vamos a ir por aquí a ver qué hay. Vale. Rueda fuego. No me ha intimidado. Ahí está. Niebla. Y... Me voy a llevar otra rueda a fuego. Ya está. Arbok fuera. Genial. Mierda. La pisé sin querer la trampa, tío. A ver. Voy por aquí a ver qué hay. Uh. Qué mucho. Mira. Con este si quiero no lucharía. Pero bueno. Tema de intimidación. Eh... Asquaz. Bien. Venga. Otro Asquaz. Bomba fango, tío. Normal es el bomba fango. Pero bueno. Asquaz. Ya está. Arbok fuera. A ver. No pises las trampas. Me he caqueado de los dos, tío. No sé ni cómo lo he hecho. Pero he conseguido pasar caqueándome de los dos. Vale. A ver. Este hay que luchar. Y eso parece ser el tesoro que hay aquí dentro. Eh... Rueda a fuego. Bien. Genial. Niebla. Metemos el rueda a fuego. Vale. Ahí está. A ver. Hay una trampa que tengo que pisarla para poder llegar a coger. Estea. Pluma bella. La trampa ha fallado porque estea ya está en mi lado. Ahí está. Genial. Vale. Antes sí me he caqueado los dos. Pero ahora esto va a ser imposible. ¡Le! Me pillaron los dos. ¡Oh! ¡Qué bonito! No puedo capturarlo. Recordeos. Tenía toda la mazmorra. No me deja. Rueda a fuego. Rueda a fuego. Cuidado que tiene un barfango y eso es chungo. Ascuas. No. Oh, aguanté. Venga, ascuas y ya está. Vale. Lo malo es que en cuanto vence a este... Me atacó a este. Ahí está. Rueda a fuego. Niebla, niebla. Vale. El enrosque me viene bien también. Podría ir recuperando. Ahí está. Metemos el ascuas. Y arco fuera. Perfecto. Vale. Entonces, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Hola qué tal? Vale. Yo vine por ahí. Voy a ver aquí arriba. Aquí hay novedad. Vale. Hay una arriba y otra ahí. Ahí arriba tiene que haber algo, pero no sé el qué. Tiene que haber algo ahí dentro de seguro. Vale. Nos ha intimidado. Metemos ascuas. Bien. Niebla. Me viene bien niebla, porque eso me permite irme curando. Ahí está. Y ascuas y ya está. Vale. Claro. Ya he conseguido hasta 80, que estaban 40 y tanto. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Tiene que haber narices. He venido aquí para nada. No me fastidie. Vale. Pues por ahí no hay nada. Voy por aquí. Pero eso es imposible pasar por ahí, tíos. Es imposible pasar por ahí. Vale. Rueda fuego. Bien. No. El bomba fango no, tío. Me he vuelto a quedar otra vez con 40. Que nos mete el bomba fango y eso es una barbaridad. Es que no. Es que es imposible. Es que no te piña. Vale. Intilidado. Ascuas. Vale. Billis. Ascuas. Y en tuve que sigue con Billis. Ahí está. Perfecto. Ascuas. Vale. Ya está. Arbor fuera. Mientras no me meta el bomba fango vamos bien. Vale. Hay otra cuba por aquí. Luego está ese. Vamos a ver qué hay por esta otra. Rueda fuego. Toma ya. Criticazo de uno. A ver qué hay aquí. Ahí hay algo ahí arriba. No lo sé. No sé si hay algo ahí. Así que vamos a ir por aquí. A despeccionarles un poco. Rueda fuego. Vale. Billis. Bien. 82 ya. Rueda fuego. Y Arbor fuera. Genial. Ya está. Venga ya, tío. No tiene nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Por aquí no he estado yo? Vale. Creo que he estado aquí. No estoy seguro, pero creo que sí. Vale. Un rosque. Vale. Mira, ya estoy en verde. Así que genial. Eh. Ascuas. Ahí está. Arbor fuera. Vale. Y no puedo ir. Aquí abajo hay algo seguro. Es que tiene que haber algo. No me fastidia. Rueda fuego. Vamos. Pero y ticazo. No hay nada, tío. ¿En serio? ¿Vienes hasta ahí? No hay nada. Cosa más chunga. A ver qué parquí. Anda. Esta es la otra parte. Entonces ya lo he hecho en cero. Vale. Genial. Corre, 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 corre. Uf. Vale. Por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Y justamente ahora tengo que ir hacia arriba. He pasado y no me ha pillado, tío. Qué bueno. Ya este sí. Vamos a un buen rápido. Me he caqueado del primero, pero el caquearse del segundo, esto era ya tremendo. 62, tío. No fastidio. Está en 62. Vale. Ya está Arbor fuera. Y entramos. A ver qué hay aquí ahora. Vale. Este sea el final de la mazmorra. Porque ahí está el combate doble que no se espera. Vale. A ver. Entonces es el final. Entonces. Vale. Lo primero que tengo que hacer es... Ahí yo y te. Ahí está. Ya estamos curados. Y eso es un combate doble. O sea. Me interesa ir con Sakura. Y ir con Brendita. A ver. Ahí supuestamente no podría haber llegado. Vale. Eso está bugueado. Porque es como si fuera esta parte de aquí. Así que por ahí. No debería. Igual que pasa aquí. Me debería pasar con el otro. Bueno. Venga. Vamos a ver. Vamos a intentar acabar la mazmorra. Vale. Rueda fuego para ti. Y el hueso boomerang para ti. Bien. Hueso boomerang. ¡Hostia! Tío. De una. Pero ha cargado de una. Cuidado. Rueda fuego. Perfecto. Hace niebla encima. No. Asco. Es suficiente. Y el hueso boomerang. Ahí está. Debilitado. Perfecto. Bueno. Volvencida la mazmorra. Yo creo que eso era la pluma del tesoro que había por aquí. Enhorabuena. Ha superado con éxito la mazmorra. Aquí tienes tu premio. Carta plateada. Y volvemos a la entrada. Vale. Genial. Entonces. Si le digo a esta. Supuestamente. Le dirá algo. Estas cuevas sirvieron de refugio cuando la catástrofe lleva años sin usarse y los Pokémon se adueñaron del lugar. Quizás pueda... Quedan cosas de valor ahí abajo. Lo malo es que hay zonas inundadas y no se puede llegar sin surf. Dentro hay un interruptor de luz. No sé si funcionará. Vale. Si además el interruptor ya le ha dado y todo. Creo que aquí llegamos a un pueblo. A ver. Vale. Genial. Hola. Muchas gracias. Vale. Esto ya lo hemos hecho. Pueblo Zincar. Es un lugar tranquilo y también muy fresquito. Un recuerdo por todos los que perecieron en la catástrofe. Vale. Un pueblo. Gracias a los Ilmis podemos ver este pueblo. Son preciosos. A ver. No me están los... Ese tío de ahí se dedica aquí al Lick and Roth. Pregúntale ese. Creo que te traba uno barato. Vale. Ese también lo hice y me dieron uno. No un Lick and Roth, sino uno de los suyos. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Cuidado bien. Y... Vale. Por ahí se puede ir en algún lado. A ver. M. Vale. Estoy aquí. Hemos hecho la mazmorra esta de aquí. Vale. Quito el acelerador. Bien. Costa Sur. Y me falta otra mazmorra. Lo que no sé es dónde está. La reserva natural es tú. Veo. O a Chansey. Vale. Barranco Cándor. Por aquí es por donde estaba. Por los barrancos. Y luego llegué aquí. Bosque Cándor. Cala Cándor. El Cruce. No sé qué es. Porque no tiene nada. No lo sé. Esto no sé qué es, tío. Se llevará a esa ciudad es esta Nora. Pero para eso tengo que llegar a una ciudad. La ciudad más cercana es Pueblo León y Lidio. Y desde aquí podría coger lo de volar. Y este es tres puntos que son. Templo del Agua también lo hice. Y Pantano Norte. Vale. Entonces la cosa sería a lo mejor Níquel Art. Y llegar aquí. Es que no sé qué es eso, tío. Vale. Ciudad esta Nora. No sé qué es esa parte. Así que nos vamos a quedar por aquí. Tengo que ir a buscar la última mazmorra. La quinta que hay en la beta. Para poder acabar la beta. Y luego esperar ya la actualización. Ya sabéis. Déjame un like, comentarios, lo que queráis. Suscríbete al canal. Si no os habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!